¡Hola! ¿Cómo están, Flyers? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Contest of Champions y en esta ocasión pues tenemos una noticia que muchos Flyers la han estado solicitando, o sea, una respuesta de Kabam. Bueno, ya habían demasiados Flyers que querían que las supermisiones mensuales tengan una nueva dificultad, que sería caballero, Flyers, sería caballero. Obviamente yo pienso que los premios van a ser mucho mejores y, o sea, imagínate, son más premios. Bien, vamos a leer entonces toda la información que nos está dejando aquí. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? No, no dice quién. Está publicado por el equipo de Marvel Contest of Champions. Título, El Camino a la Dificultad Caballeros, o sea, Cavalier. Ok, ¿qué dice? A ver, invocadores. Próximo mes, el próximo mes, nos embarcamos en el viaje a una de las funciones más solicitadas en el concurso. Un nuevo nivel de dificultad para nuestras misiones en eventos. Pero antes de llegar allí, allí, primero tenemos que dar algunos pasos. El próximo mes presentaremos un nivel de dificultad más alto para nuestro evento paralelo. No se llamará dificultad caballero, pero eso se debe a que queremos usar los próximos dos o tres meses como una forma de refinar la dificultad y ajustar las recompensas en el contenido que sea más digerible que una búsqueda de evento completa. Utilizaremos el evento paralelo del próximo mes para recopilar datos y opiniones sobre cómo les va a los jugadores frente a esta nueva dificultad, así como comentarios sobre las recompensas. Debería proporcionar un desafío para nuestros jugadores que han logrado el caballero, pero también recompensarlos adecuadamente para ese nivel de desafío, lo que te estaba diciendo, playero. ¿Por qué la preparación? Queríamos hacer esto de manera un poco diferente a cuando introdujimos la dificultad sin cobrar, en lugar de comprometernos con un nivel de dificultad y tener que ajustar potencialmente algunos elementos después. Queríamos verificar nuestras suposiciones en un entorno más controlado, darle la oportunidad de experimentarlo y reaccionar en consecuencia a los comentarios antes de introducir un gran paso para nuestros jugadores caballeros en nuestras actualizaciones regulares. Otra pregunta, ¿por qué una nueva dificultad? La dificultad no recopilada se creó para los jugadores que habían superado el capítulo 5 del acto 5. Todo lo que se necesita es una carrera para derrotar al coleccionista y tienes acceso a contenido mensual que te proporciona un nuevo desafío. Avancemos rápidamente hasta el día de hoy. Y hay dos capítulos más después del 5.2 y todos del acto 6 también. Un invocador recién no coleccionado está a millas de distancia de uno que obtuvo el título de perdición del anciano y aún más lejos de aquellos que exploraron al 100% todo el acto 6. Eso significa que tuvimos que crear contenido que sea accesible para alguien que acaba de ser derrotado por el coleccionista. O sea, que lo derrotó el coleccionista. Pero también sigue participando para un invocador que también ha derribado al gran maestro. O sea, los dos estamos entreverados. No hay esa dificultad. Esa es una brecha muy difícil de salvar. Una dificultad de nivel caballero significa que podemos crear contenido que esté más adaptado a ese nivel de progresión. O sea, para todos los que conseguimos ya el grado de caballero, pues vamos a tener esa nueva supermisión y la necesitamos, ¿no? Obviamente. Dime más. Lamentablemente no podemos en este momento. Estamos muy entusiasmados con esto y estamos felices de comenzar el camino hacia la dificultad caballero con todos ustedes el próximo mes. Busque más información a medida que nos acercamos a fin de mes y haga que se escuchen sus pensamientos si lo juega. Ok, player, obviamente van a sacar como un beta. Acá dice que van a sacar el paralelo. O sea que de aquí al dos a tres meses recién va a salir la dificultad. En esta parte es donde lo dicen. No se llamará dificultad caballero, pero eso se debe a que queremos usar los próximos dos a tres meses como una forma de refinar la dificultad y ajustar las recompensas y bla, 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 bla. En el próximo mes, en la próxima mención, perdón, misión mensual, ya van a empezar a hacer sus pruebas. O sea, digámoslo así, el beta. Van a sacar a players que vayan a jugar la nueva dificultad que va a hacer Kabam. Y van a ver, o sea, van a empezar a ajustar la dificultad, que está bien, que está mal. Y después de eso van a ver qué premios serían adecuados para esta nueva dificultad, player. Bien, entonces van a hacer eso desde la siguiente misión hasta tres meses, de dos a tres meses. Una vez que ya haya concluido todo, recién van a sacar la dificultad de caballero. Dicen que, o sea, no se llamará dificultad caballero eso. Pero bueno, eso lo van a hacer a medida que pase el tiempo. No significa que, uh, el siguiente mes vamos a tener esta dificultad. No, player, todavía van a refinar todos esos detalles. También van a tomar en cuenta lo que dicen los players, obviamente, ya lo que te acabo de decir. Bien, player, dime ahí en la caja de comentarios qué te ha parecido esta información. La verdad es que muchos players estaban esperando eso y que aumenten la dificultad porque es como los comentarios, ¿no? Que hacen los seguidores a los youtubers, por no hablar de mis seguidores, que dicen, no, claro, te pasaste la misión irreclamable con personajes de cinco estrellas en rango cinco. Eso es muy fácil, que bla, 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 bla. Bien, player, pues, ahora va a haber una nueva dificultad. Esa dificultad sí o sí vas a requerir de personajes, o sea, vas a poder utilizar los otros personajes o quizás, 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 como el acto seis, ya no vas a poder utilizar personajes de cuatro estrellas en esta dificultad, a partir de cinco estrellas. No me acuerdo bien en qué capítulo, quizás es todo el acto seis, no recuerdo muy bien, creo que es a partir del capítulo número tres. No lo recuerdo, player, pero creo que sí, creo que sí es del capítulo uno. Pero bueno, la cosa es que ya no vas a poder utilizar, mejor dicho, vamos a tener esa nueva dificultad y pues vas a tener que utilizar lo mejor de lo mejor para poder batirla, porque yo sé que no va a estar fácil. Algo me dice que los personajes ahí van a tener un máximo de 50k de potencia, supongo. A ver si Caban no se les zafa el tornillo, o bueno, el jefe final, sobre todo, quién sabe, estará unos 80, 80 mil de potencia, quizás 100 mil. No lo sé, player, no lo sé, eso vamos a ver cuando Caban, pues, ya haya hecho las pruebas y saque esta nueva dificultad. Muy bien, déjame todo lo que piensas acerca de esto ahí en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, si el video te ha entretenido un poquito, pues, si te ha informado, dame un buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activo las notificaciones para no perderte ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto. Además, por cada pregunta si quieres saber qué es lo que piensas, los links estarán en la descripción. Eso es todo, soy Vito González y nos... ¡vemos!